Llegó uno y dijo, no me gustan los grados, no me gustan, me voy a inventar otra unidad de grado Voy a medir el grado tal que el arco que mido aquí sea igual que el radio Esto es el arco y esto es el radio Bueno, pues ese grado, donde el arco mide lo mismo que el radio, le llamó radian No adrián, eh, cuidado, radian Entonces, tú estarás de acuerdo conmigo en que una circunferencia Tiene 2 pi radian ¿Te acuerdas de la longitud de la circunferencia? La longitud es 2 pi r 2 pi es 628, más o menos r Como el radian es esto, mide lo mismo que el radio Yo aquí voy a poder coger 628 radian 2, 3, 4, 5, 6, 028 Me caben 6 radios, 028, aquí un 2, 3, 4, 5, 6, 028 Entonces yo puedo decir que 360 grados, que es una vuelta Son 2 pi radios, son 2 pi radios 30 gradios, 30 gradios, son x Te vuelvo a repetir que ningún matemático del mundo te va a permitir que haga eso con la calculadora 30 por 2, 60 60 pi partido 360 Y aquí lo que tienes que hacer es Pi se te queda y tienes que simplificar 60 entre 360 Que es 1 partido 6 Estos son pi sexto de radian 120 360 grados son 2 pi radian Ningún matemático te va a aceptar que pongas otra cosa Con toda la razón del mundo Esto sería 240 pi Partido 360 Si lo simplifica te da 2 tercios 2 pi partido 3 Hay un truco en la calculadora Que tú pones Atención, eh No vas a flipar 240 entre 360 es esto ¿Vale? O tú le das a este botón Y te lo pones en forma de fracción ¿Aquí? Sí Es que tenemos la calculadora Y no sabemos para qué desurben los botones ¿Qué es? Qué fuerte me parece ¿Qué es?